Pues mira, los raspados ya tienen muchísimo más de lo que tiene mi familia vendiendo. Inicia con un señor que le decían el cocidas, que fue el que empezó ahí por donde ves la poltrona. Cuando visitas nuestra plazuela, se ponía una carpita y toda la ranchería venía a probar su leche, que es lo que nos distingue a nosotros, la leche de concorde. Entonces, cuando mi abuela compra la receta, modifica la misma hasta llegar al punto en el que sabe cómo sabía la leche de ese señor. Por eso el que nos prueba, vuelve. Los ingredientes cualquiera, pero el proceso que nosotros tenemos para la leche que es artesanal, con leña, en hornilla, solo leche bronca, es otro nivel. Empezamos en la otra esquina. Tenemos 28 años allá. Después se abre una sucursal atrás de la iglesia. Duramos como 11 años. Y aquí, en esta esquina, tenemos dos años. Refresquería Teresita, así búsquenos. Búsquenos, por favor, y prueben los originales raspados de Concordia. Desde el punto de vista, un 2 deluno de los embarcados de Children's Park. Desde el punto de vista, un 8 de la edad, Gracias.